Música Como estamos gente soy Kira y estoy muy contento de traerles un nuevo video para el canal Hoy veremos los mejores ataques en esta guerra contra el clan Dracula King Mientras miramos los ataques iré comentando otras cosas Comenzaremos con un ataque de nuestro compañero Bob Patiño, un 100% muy chulo, ahorita lo verás Con un golem, golem el castigo, 8 valquirias y 16 montas Como podemos ver ha comenzado el ataque por la parte superior Pues una aldea con defensas maximizadas, reyes al 11 Pero defensas maximizadas y pues por lo que puedo ver mayoría de muros al 9 Como pueden ver ha limpiado muy bien las orillas para hacer un excelente funneling Ya ha lanzado todas las valquirias un saltito ahí Pues como pueden ver la aldea tenía todas las teslas juntas Ha salido un baby dragon que ahora desaparecerá en nada Están usando mucho en defensa a los baby dragons Pues ha desaparecido Pues mientras vemos el ataque pues os comentaré cosas de cómo es el funcionamiento de nuestro clan Como irá funcionando poco más el canal Nuestro clan es un clan de guerra Nuestro clan principal En este clan solo podemos ir a guerra si tenemos ambos héroes No vamos a guerra si tenemos rey o reina mejorando No, vamos con ambos héroes Compañeros que mejoran héroes bajan Si mejoras rey bajas a la primera alianza que es un clan 9 también Si mejoras reina bajas a segunda alianza es un clan 6 Esa tu, a discreción si tu quieres bajar o no Es para pues no perder guerras Si te gustan mucho las guerras no pierdes Y puedes ir a guerrear en el otro clan Pues si estás mejorando algún héroe Así no dañamos la racha del clan O sacrificamos a algún compañero Pues Un poco más les comento Como ver un gran ataque de bokeh finalizó un 100% Vamos a acelerar un poco aquí Y pasaremos a nuestro siguiente ataque Como pueden ver le ha sobrado una curación Y pasaremos a pues a ver nuestro siguiente ataque Que es de Joe Mcdonald Nuestro líder con su cuenta de ayuntamiento nivel 9 Como pueden ver va con un golem Golem el castillo, 6 valquirias, 18 montas Ataques muy chulos, híbridos Otra aldea con defensas maximizadas Reyes al Reyes también al 11 Y pues miraremos un ataque muy chulo Como pueden ver está comenzando con el ataque Por la parte de abajo a la izquierda Está limpiando toda la zona para lograr meter esas valquirias Ha logrado romper hasta que el muro Sale otro baby drago Está usando mucho en defensa el baby drago Pues como pueden ver Está lanzando los montas En paquetes de 3 en 3 Una forma cervical Ha lanzado aquí pues Ha lanzado aquí las curaciones Ya que pues muchos esqueletos Se molestan mucho Se molestan mucho El golem se ha quedado pues Pasmado en uno de lo que es los muros Pues como pueden ver el ataque pues Terminaré en un 100% 100% de nuestro líder Joe Mcdonald Que por cierto siempre estaré dejando El link del canal Aquí abajo en la descripción Como pueden ver un gran 100% Pasaremos al siguiente ataque Estaré por cierto Estaremos viendo pues 3 ataques de ayuntamiento 9 Ya llevamos 2 Veremos uno más Y veremos 3 ataques de ayuntamiento nivel 8 Veremos el siguiente que es Andrés Otro ataque pues este ya No tiene defensa maximizada Tiene Pues no No tiene defensa maximizada Este es un ayuntamiento Nivel 9 pues Recién pasado Estamos viendo el ataque ahí Va con 2 golem 12 valquirias Y 10 montas Muchas valquirias menos montas Pero como pueden saber Las valquirias pues están muy OP Como pueden ver Ese centro desaparecerá en nada Con la valquiria Ha comenzado por la parte derecha Con unos montas Pues Ha soltado una curación Allá pues Pero no No le hará falta La necesitaba más ahí Ese Ese césped Pues como verán Un gran 100% De Andrés A excepción de la curación Que le ha soltado Pues Suele pasar mucho Da mucha rabia Cuando se te suelta Una curación así Pero es El ataque terminado Un gran 100% Muy sobrado Que también Le hubiera sobrado Esa curación Como Pasó en el ataque De Bob Continuamos Pues este será Un ataque De Ayuntamiento 8.5 Contra un ayuntamiento 8 Tenemos Por cierto Si estamos Nuestros ayuntamientos 8 Pasan a ser 8.5 Y pues Es muy efectivo En las guerras Como podrán ver Va con Un Con rayo moto Y Once dragones Al cuatro Pues esta aldea Tiene tres antiaéreos Tumbará dos Un solo antiaéreo No será rival Para once dragones Y más globos Que lleven En el castillo Y pues Les iré comentando Un poco Mientras miran El ataque de Kano Que espero Que apoyen Este proyecto Que estamos Lanzando Este es nuestro Segundo video Y les pido disculpas Si el comentario No es bueno Si Si la edición Del video No es muy buena Pues es Primera vez Que estoy comentando Estos videos Y espero Estando por aquí Estamos mandando La gente A una de las canteras Ya sea La primera O segunda Van a una guerra Allá Para ver Pues Sus ataques Y Al ver Si sus ataques Son muy buenos Pues Suben al clan Principal Como pueden ver En el clan Principal Todos los que Están aquí Pues son Los que mejores Play nos hacen Para Pues Lograr mantener La mejor racha Que se puede En el clan Y seguir Ganando guerras Un 100% De canon Pues Ayuntamiento 8.5 Versus Ayuntamiento 8 Esa aldea No No hizo Ningún frente Pasaremos A ver Un ataque Al 8 De EE Como pueden ver Lleva 3 terremotos 3 curaciones 7 valquirias 1 golem 17 montas Seguiremos Bien Del ataque Ha lanzado Por allá Terremoto Ha provocado Castilla Nuestros Ayuntamientos 8 Suelen provocar Castillo Pues Lo matan Afuera Es muy bueno Provocar Castillo O lograr Hacer un buen Funnel Incluso Yo hice Un ataque Que no hice Bien El Funnel No limpie Las orillas Y Pues El ataque La reina Se fue por Fuera No me suele Pasar Pero Se fue Por fuera La reina Y Pues Solo 90% Como pueden Ver Aquí Pues Las Palkirias Han Desaparecido Esta es Una aldea Anti Goho Como pueden Ver Volaron Muchos Montas Ya que Pues Todos Estos Orificios Que pueden Ver En la Defensa Pues Hay Trampas De salto De salto Más Ahora Que Se pueden Mejorar Vuelan Muchos Montas Como pueden Ver Unos Esqueletos Molestando Mucho Los Montas Un ataque Muy Justo Pero Al final Serán Lindo 100% Hubiera Usado Una Curación En Este Terreno Aquí Donde La Valkiria Han Desaparecido Hubiera Hecho Mucho Más Daño Y Hubiera Terminado Pues El Pasaremos A ver El Último Ataque Que Será De Vega Un Gran Atacante También También Con Tres Terremotos Pues 15 Montas 5 Alquirias 1 Golem 2 Curaciones Veamos Este Será Nuestro Último Ataque Espero Guste Espero Me Pues Es Primera Vez Que Hago Esto Y Primera Vez Que Estamos También Implementando Un Proyecto Así Espero Pues Sus Consejos Y Algo Que Que Ayude Al Mejoramiento Del Canal Como Pueden Ver Está Empezando Allá El Ataque Por La Parte De Derecha Con Los Montas Ha Lanzado Todos Los Montas Juntos En Ayuntamientos Nueve Nunca Hagais Esto De Lanzar Los Montas Juntos Porque Sabes Que Hay Bomba Doble Y Pues Todos Tus Montas Morirán Como Pueden Ver Ayuntamiento 8 Pues No Hay Muchos Problemas Suelen Tener Una Bomba Doble A Vezes Pero Pero Nunca No Suele Ser Muy Efectiva Si La Base No Es Buena Como Pueden Ver Pues Un 100% Sobrado Con Los Montas Van Un Barbos Por Aquí Un Golem Mini Golem Por Ahí Y Así Un 100% Espero De Verdad Les Haga Gustado Este Video Y Pues Nada Más Ahora Lanzaremos La Guerra De 50 La Guerra Maximizada Con Nuestro Ayuntamiento 10 Nuestro Ayuntamiento 11 Nuestros Mejores Ayuntamientos 9 Tendrás Los Mejores Ataques En El Canal Y Pues Poco Más Que Comentarles Muchas Gracias Compartir El Video Compartir Con Sus Amigos Y Muchas Gracias De Verdad Y Espero Guste Y Lo Comento De Nuevo Una Disculpa Si El Comentario No Es Muy Bueno Pues Trataré De Mejorarlo Poco A Poco Con Lo Que Lleva Y Pues Muchas Gracias De Verdad